Está muy cool, de verdad, muy cool esto de tener como tu propia suite, tu propia habitación en el avión, ¿no? Cada quien su puertita, cada quien su pantallita. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo se encuentran? Día muy, muy emocionante, madrugada muy emocionante. Me quitaré esto brevemente porque de verdad no hay nadie aquí, es plena madrugada, fue al aeropuerto, estoy prácticamente solo aquí. Uff, amigos míos, comienza en este momento, en este instante, una aventura sumamente emocionante. Primera vez que visitaré la parte central, al menos no la parte norte del continente africano. Yo ya conozco del continente africano, algunos países de África del norte, pero realmente no te dan esa vibra de África que uno espera cuando va a este continente. Entonces, uff, esta es una travesía de verdad sumamente emocionante. Va a ser una travesía larga, claro que sí, compleja, seguramente sí, pero que valdrá por completo al 180% la pena. Y bueno, en adición a eso, a ser mi primera vez en África, si así se le podría llamar, también va a ser ahorita, en este momento, mi primera vez volando con la aerolínea Qatar Airways. Verán, para volar desde aquí, desde Nueva York, estoy en la ciudad de Nueva York ahorita, hasta Tanzania. Tengo que hacer una ruta que es Nueva York, Doha, Qatar. Ahí hago una escala y de Doha, Qatar ya me voy hasta el aeropuerto de Kilimanjaro en Tanzania. Va a estar larguita la travesía, va a estar buena, pero seguramente el vuelo va a estar muy cómodo. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de esta aerolínea Qatar Airways. Supuestamente es súper buena, o sea, supuestamente está casi casi al nivel de Emirates, que ya la hemos volado algunas veces, ya se las he enseñado en el canal. Gran aerolínea, muy cómoda, gran servicio. Y bueno, hoy vamos a volar en el servicio de clase ejecutiva de Qatar Airways, que se asegura es del calibre, es del nivel. Eso es lo que estaremos documentando, es lo que estaremos viendo. Así que, hey, esto va a estar suma, sumamente emocionante. Vamos a documentar un trayecto desde América, desde Norteamérica, Nueva York, hasta África, en un tiempo tan raro como el que está experimentando el mundo actualmente, lo cual me parece sumamente fascinante, sumamente interesante. Y también vamos a documentar cómo es volar con esta mítica aerolínea Qatar Airways en su servicio de clase ejecutiva. Esto seguramente va a estar muy cool, muy, muy emocionado de estar emprendiendo esta aventura. Maleta lista por aquí. Cámara en mano, claro que sí. Cubrebocas más que preparado. Comienza una travesía muy, muy cool, llena de muchísima, muchísima epicidad. ¡Vamos a darle! Ya tenemos boletos. Miren, está elegante el hecho de que es como plateado, ¿no? Ya empieza a estar en árabe la situación. Miren, miren, extrañaron buen esta sensación, así como de, ah, no sé qué dice aquí. No entiendo estas letras. De verdad, no, no comprenden mi nivel de emoción. A ver, no les puedo decir que no he viajado para nada. Claramente he estado viajando cerquita, ¿no? Lugares cotidianos, pasándola muy chido. Pero, así una travesía como tal. Bros, de verdad, tiene mucho que no hago una. Y ustedes saben que yo me echaba de a una por mes. Entonces, estoy muy emocionado. Ah, por cierto, viene aquí conmigo la ARI. Miren, es re tarde, tenemos un buen de hambre. Y creo que todo está cerrado, así todo, 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 todo. De hecho, nos dicen que muy posiblemente ni siquiera el lounge, o sea, la sala de espera, esté disponible hasta ahora. Que por situaciones del COVID y así como que no están operando todas las cosas a su horario completo, a su horario normal. Entonces, vaya ironía. La aerolínea más lujosa no está prestada a servicio de sala de espera. Y tal vez ni siquiera podamos comer. ¿Tendremos que recurrir al canibalismo, Ari? Encontramos algo. El único lugar abierto de todo el aeropuerto. Y pues al parecer que hay de que hamburguesitas. Así, mira. Ari, de hambre no moriremos. Mira, Ari, elige. Elige. Para comer no se ve. No se ve nada. Yo diciéndole a Ari hace unos minutos decía, no, Ari, vamos a volar con la aerolínea más perra. No vas a ver, no sabes. Casi te pintan las uñas mientras esperas. Corte, ah, mira. Escoge, nada más tallale al vidrio tantito. Lo logramos, amigos. Conseguimos algo de comer. No, y tuvimos mucha suerte. O sea, el carnal nos dijo que ya está por cerrar. O sea, ya no hay ni mesas. Sí, nada. O sea, ya ni mesas. Nos la están dejando por buena onda. Y nos cierra el carnal. Thank you. Hasta luego. Ok, ya vamos a abordar el avión. Y miren, esto está curioso. Antes de entrar a la aeronave, nos hacen ponernos una de estas caretas. Y chequen, tenemos que entrar con nuestra careta. Esto nunca lo había visto. Órale. Y sí, como que hablas y se empaña todo, ¿no? Órale. Bueno, ahora sí, veamos el avión. A ver qué tal. Vamos a abordar la aeronave de Qatar Airways. Órale. Ok, entonces ya llegando aquí a nuestra habitación, a nuestra cabina privada, ya podemos quitarnos la careta. Son nada más protocolos como para entrar al avión. Wow. Oye, esta aerolínea está muy bien. La verdad, muy, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un review completo del asiento del servicio de clase ejecutiva de Qatar Airways. Que hasta lo que hemos visto ahorita está wow. O sea, muy impresionante. Muy, muy bonito. Incluso me atrevería a decir en cuestión del asiento, mejor que Emirates. Ya veremos el vuelo como tal. Veámoslo a detalle. Entonces, nos encontramos con que estos son los asientos como tal, ¿ok? Existen dos presentaciones. El de zonas viajando juntas, ¿no? El de dos. Y también existen los individuales, ¿ok? Que esto es una suitecita, una cabina privada individual. Que vaya, está muy cómoda, de verdad. Wow, súper, súper cómoda. Existe esta otra presentación, ¿qué? ¿Qué es esto? Ah, como un almacenamiento aquí. Opa, güey. El asiento es amplio. La verdad, está bastante, bastante amplio. Está muy bueno. Obviamente, se convierte completamente en camita. Fijándole acá. ¿Qué va a oler? Cielo santo. Cuánta comodidad. Cuánto deleite. Me, me, me. Está delicioso este asiento. Ya me recibieron con champañita y toda la cosa. Salucita, saludcita. No es Francia, pero qué elegancia. Es Qatar. Me voy a empliar. ¿Tú hacés una puerta arriba? La puerta esta se, se cierra, ¿ok? Ahorita me dijeron que está deshabilitada porque todavía no despegamos. Pero en cuanto despegue, el avión ya se, se, se habilita la función y ya puedes cerrar tu puertita como tal. Creo que está muy cool. Y a ver, debo hacer una observación. La verdad, el avión está bien moderno. O sea, está muy, muy nuevo. Está muy cool. Y también puedes controlar tu pantalla desde acá. Desde este dispositivo de acá. Placa, placa, placa. Que si quieres una película, que si quieres un jueguito, lo que sea. Oigan, miren qué locura. Me acaban de traer una pijama. Eso nunca había pasado en ninguna aerolínea. A ver, odio tener que hacer la comparación, pero ni siquiera en Emirates me había pasado eso. Oye, qué locura, ¿no? Pijama. Nosotros comprando pijama. Y nosotros comprando pijama. Wow, pijama en el avión. Eso creo que nunca lo he visto, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Trae pantuflas. Oh, sabidita. También, a ver, quiero enseñarles esto. Te trae un kit como de amenidades. Cositas muy útiles, miren. Un par de calcetines. Para que te tapes los cepitos y te duermas. Cremitas, etcétera. Y, 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 esto yo nunca lo he visto en un avión. Un rastrillo, amigos. Esto nunca lo he visto en un avión, de verdad, no. Wow, miren esto. Y esto rastrillo, a ver. No tan feíto, ¿eh? Está, está ok. No te raya la cara como queso. No, 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 o sea, esto se pone más y más impactante. ¿Esto qué es? Ah, y miren, debido a, ah, esto está buenísimo. Debido a la situación actual del mundo, te trae este kit. Ah, claro, que trae tus guantes, tu gel sanitizante, tu cubrebocas. Ok, bastante bien. Ah, y miren, un jaboncito fresquísima como para la, como para la cara, ¿no? Ah, no, es un gel sanitizante, ¿ok? Wow. Cepillo de dientes, te incluye también. Me, me, me. O sea, olo, borgo, este es otro nivel. Otro nivel de aerolínea. Estoy muy emocionado. Ya quiero despegar. Quiero que el vuelo dure 28 horas, ¿ok? O sea, aquí me quedo 28 horas sin problema, carnales. Wow. Pues, la verdad, no creí decirlo tan sinceramente. Estoy muy sorprendido. Estoy muy sorprendido. Creo que sí, en efecto, hasta ahorita. Es la aerolínea más bonita en la que he volado. Y eso es mucho decir. O sea, la verdad es mucho decir. Estoy impresionado. Estoy impactado. Ya quiero ver qué más nos deparan. Bueno, por ahora vamos a prepararnos que ya vamos a despegar. Y a lo largo del vuelo vamos documentando que otras curiosidades van saliendo. Ya tiene rato que no digo esto, pero lo amerita. La ocasión, claro, que lo amerita. Ahora sí viene lo chido. Cubrebocas para salir de nuestra pequeña suite. Nuestra pequeña habitación. Es loco decir eso. Mi habitación en el avión. Que, por cierto, ahora sí ya se nos cerró la puerta. Se abre de esta manera. ¡Qué nivel, señor Luisillo, el pillo! Y veamos, exploremos. Me da curiosidad, por ejemplo, ver qué más hay impresionante, además de las habitaciones. Que eso, la verdad, sí está muy impresionante. Está muy bonito. Pero, por ejemplo, ¿habrá bar en el avión? ¿Habrá tal vez algún restaurante? ¿Alguna salita como común? Algo así. No lo sé. A ver, por aquí, pues, esto es muy normal, ¿no? Donde los y las sobrecargos de aviación preparan bebidas. Fuertas será que por acá. Y hay más habitaciones de clase turística. Y aquí, oh, aquí ya son los asientos de clase turista. Que, guau, a ver. Guau, tengo que hacer la observación. Viene súper vacío este vuelo. Así, súper vacío. ¡Qué locura! Nadie está volando a dos cantar en estos días. No hay nadie. Está muy loco. Nunca había visto algo similar. Nunca había volado en un avión tan, tan vacío. Pero bueno, respondiendo a nuestra duda de si hay algún barcito, algún restaurante, alguna sala de estar oficial en clase turística. La respuesta es no. No la hay. Entonces, no sé si recuerdan cuando documenté el vuelo en Emirates. Que ese vuelo, en efecto, tenía bar en el cual podías pedir coctelería y podías sentarte ahí y ponerte cinturón ahí. De hecho, incluso despegar ahí mismo en el bar. En ese aspecto sí le viene ganando Emirates. En los asientos, la verdad, no. Este, muy top, muy chido. Pero no tiene como tal ese tipo de amenidades. Bueno, pedí mi cena. Ya debería de estar llegando. Para que podamos documentar, podamos comparar servicio de comida. Algo mismo que va a estar más que excelente. Han llegado a los sagrados alimentos. Muchas gracias. Un vinito suculento. Hummus. Esto es como para empezar. Al Aris, aquí le trajeron su pollito. Ay, perdón. Qué gurú. Qué tremenda locura. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que esta aerolínea tan lujosa? Uno diría así como, no, quién sea que esté cobrando este tipo de asientos. Está ganando mucho porque son costosos. La realidad es que muy fácilmente están perdiendo con este vuelo. Es una rebrenda locura. Pero bueno, se agradece el excelente servicio. La excelente comida. Salud, cita, capos. Este es el primer tiempo de comida. Vamos a ver qué tal el plato fuerte. El plato principal. Plato principal. Unas costillitas. Uf. Ne, men, men. Qué nivel de alimento a bordo del aeronave. También el postrito está perro, chequen. Es un pudincito así como de manzana con chocolate. Na, na. Nivel. Nivel. Está muy bueno. Gran comida, gran servicio. Este vuelo, se los digo una vez más, me está fascinando. ¿Saben qué aspecto no hemos visto, no hemos analizado el baño? Que creo que es importante que lo veamos, lo chiquemos. Vamos a calar. El baño es por acá. Es en esta puerta. Calemos. Ok. Diré, haré la observación. Está moderno. Está muy nuevo. O sea, en general el avión se siente muy nuevo. Tiene comodidades chidas, ¿no? Tiene aquí que si, ah, la luz acá con el zoom perro. Para verte los granitos de la cara con luz y todo. Iluminación como LED en el espejo. Que si tu, ah, jaboncito cal puedes poner acá. Cremita, jaboncito, todo esto como imitación madera. La verdad está muy bien. Tienes una ventana para observar, apreciar las hermosas nubes mientras liberas tus residuos corporales. Y un espejo de cuerpo completo que la verdad se aprecia, ¿eh? Como señales, mi outfit completo. Uy, qué llamón, Luisillo, qué elegancia. Pues bien, el baño muy cómodo. Nada demasiado sorprendente que no hubiera visto yo en otras aerolinas. Pero está muy bien. Más que cómodo, más que apropiado. Bueno, bros, ahora sí a descansar las horitas que quedan de vuelo. Está muy cool, de verdad. Muy cool esto de tener como tu propia suite, tu propia habitación en el avión, ¿no? Cada quien su puertita, cada quien su pantallita. Por cierto, les mencioné que esta cosa de aquí es para sincronizar tu teléfono. O sea, si tienes un Android, vengas aquí, lo pones en el capo y se sincroniza la pantalla. Nada, nada, muy impresionante. Muy cool. Descansaremos. Buenas noches. Nos vemos en unas horitas. No me están pagando por decir esto. Ojalá. La verdad es que yo pagué por la experiencia. Pero wow, gran experiencia. Gran aerolínea. Me ha gustado muchísimo. Si se preguntan cuánto cuesta un vuelo de este tipo, de este estilo, creo que vale la pena tener en mente el precio para saber cuánto estamos pagando por lo que estamos obteniendo. A ver, el precio como tal, así, individual, no lo tengo porque yo pagué por todo un trayecto, por toda una experiencia. Pero, haciendo un cálculo mental, diría que el trayecto que acabamos de hacer tiene un precio de alrededor de $6,000 o $6,500 dólares aproximadamente. Así que, bueno, la verdad sí es muy, muy costoso. Pero, hey, ha estado cool. Ha estado buena la experiencia. ¿Qué opinan si les gustaría volar con esta aerolínea? Aquí abajo en los comentarios. Bueno, nos preparamos para entender muy poco de lo que está pasando. De aquí nada más hacemos una breve escala y ya nos vamos hacia África. Esperando que no haya ningún problema, que podamos entrar sin ningún rollo al país. Y finalizaremos con este video en este preciso momento. Manténganse al tanto, manténganse al pendiente para seguir la aventura por África. Que wow, va a estar de verdad muy perra. Va a estar muy buena. Trajimos equipo bien chido. De hecho, aquí lo traigo para grabar, para documentar bien perro. Tal vez nos vean uniformados una vez más. Tal vez no. Tal vez esto no vuelva a suceder jamás en la vida. Pero, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que les haya sido informativa. Como siempre, nos vemos mañana. Espero que mañana, todo depende del internet, de la situación del país, etcétera, etcétera. Pero espero que mañana mismo nos veamos, como siempre, con un video nuevo. Adiós, pinpollo, que viaja. Muy cómodo, muy lejos, con un altísimo grado de epicidad.